Acompaña a Leslie Trujillo por todo el país y entérate de lo último en innovación en zonas rurales. Estamos desarrollando este proyecto que se va a convertir en un servicio de telecografía. Ciencia y Tecnología TV te ofrece un nuevo programa de información donde te enterarás todo sobre la tecnología realizada en el Perú y para el Perú. Todos los lunes a las 10 de la mañana y la repetición los miércoles a la 1 de la tarde y los viernes a las 5 de la tarde. Innovación tecnológica en las zonas rurales. Por Ciencia y Tecnología TV. Innovación peruana para el mundo.